de este foro Gobernanza de Internet Perú, que, como hemos reiterado en varias ocasiones, cada mesa, cada panel, cada tema tratado, siempre trae mucho interés y deja abiertas muchas posibilidades para seguir debatiendo, además, referente a lo tratado. Bueno, presentamos entonces el panel sexto, panel número seis, que tratará el tema Recursos Críticos y Seguridad de Internet. Participarán Rolando Toledo, de RCP, Oscar Robles, de LACNIC, Rodrigo de la Parra, de ICAM, por Telefónica del Perú está Fernando Blácido, representando a Telefónica, y Ed Lewis, de ICAM, especialmente de Conexión Remota. Participará, moderando este panel, Ana Lucía Lenis, de Google. Dejo entonces con ustedes, a quienes nos presentan el panel seis, Recursos Críticos y Seguridad de Internet. Como siempre, les brindaremos un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. No me corresponde a mí presentarles un panel que tiene un reto muy interesante y es que generalmente los paneles con los señores técnicos y los señores de la comunidad técnica y académica suelen tener muchas siglas, muchos nombres complicados, etc. Entonces hoy tenemos un reto y es que vamos a hacer eso muy sencillo, muy digerible, y por eso tenemos una moderadora que es abogada. Así que eso está bueno porque yo ya les dije que los abogados nos gusta mucho la tecnología, pero esas siglas extrañas y esas cosas hay que traducirlas en plastilina para los que nos cuesta un poquito más y no somos tan expertos como este selecto grupo de speakers que tenemos el día de hoy. Quiero solamente hacer una pequeña presentación un poquito más extensa de las personas que tenemos invitadas y agradecerles a varios que además vinieron de otras partes y de otros países y que están conectados también remotamente. Primero está Fernando Blasido, Fernando es gerente de marketing de Telefónica Perú y además experto en estos temas, así que muchas gracias Fernando por acompañarnos. Está con nosotros Rodrigo de la Parra, Rodrigo es vicepresidente para América Latina de la Corporación para Asignación de Nombres y Números de Internet de ICANN y remotamente ya se los vamos a presentar, tenemos a Eduard Lewis, Eduard es Senior Technologies en la oficina del CTO de ICANN que es básicamente la oficina del director de tecnología, o sea el duro de los duros de los temas tecnológicos de ANAICAN. O sea que tenemos a uno de los más expertos en los temas de recursos críticos en internet y nos va a contar y nos va a dar una explicación técnica. Tenemos un tema y es que lamentablemente él no habla español, pero nos va a hacer una presentación muy corta en inglés y después Rodrigo, muy amablemente, después de que Eduard termine su presentación, nos va a hacer un corto resumen en español para que no nos vayamos a perder y no le perdamos el hilo al panel a los que nos vayamos a perder un poquito. Tenemos también al director ejecutivo del registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, a Óscar Robles, muchas gracias Óscar por venir y nuestro local, 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 a Rolando Toledo, el director de la red científica peruana que nos acompaña y Rolando nos va a ayudar y va a comenzar el día de hoy dándonos un contexto de este panel. Hablar de seguridad y de recursos críticos tiene muchísimos temas, hicimos un esfuerzo con todos los invitados del día de hoy para contextualizarlo un poco con la realidad peruana, para que sea algo más cercano a los temas de interés de todos nosotros y adicionalmente pues que sea algo que sea de interés para todos ustedes. Entonces vamos a comenzar dándole la palabra a Rolando que les va a hacer una corta presentación y les va a dar un poquito de contexto sobre los temas más importantes, especialmente vamos a comenzar con el tema de recursos críticos. Gracias Rolando. Muchas gracias a la Lucía. Me voy a poner por acá para poder ver de qué estoy hablando. No, no hay manera. En realidad queríamos hacer originalmente una conversación como han visto en los otros paneles y ayer que estábamos dialogando entre todos dijimos, miren, lo mejor va a ser que hacer un par de presentaciones. Entonces aquí lo que he optado es por una, solamente son 10 láminas, pero para poder hablar de los recursos críticos les voy a contar un poquito en realidad qué es el punto P. Y a lo largo de la historia vamos a poder hablar para que entendamos cómo funciona este ecosistema. Vamos a mirar desde cómo fue la historia en el Perú y qué cosas hemos venido haciendo y ahí nos vamos a abrir un poco al IPVC y al DNCCC y cuáles son los retos que tenemos en la comunidad peruana con relación a todo este tema de dar un internet más estable y más seguro. Bueno, ¿desde cuándo existe el internet en el Perú? En el Perú tenemos, como ayer decía Rodrigo, ya tenemos más de 25 años, este año tenemos 26 años, desde que en el 91 John Postel, que era uno de los fundadores del internet, nos delegó, nos delegó la zona punto P. ¿Cómo es que nos delegó? ¿Ustedes se acuerdan ayer la presentación que hizo Rodrigo? No sé cuántos estuvieron. Rodrigo empezó a contar cómo desde los 80 empezaron las delegaciones de dominios. Es decir, cómo era este tema. Es decir, en el panel anterior se hablaba de la interconexión de redes. Entonces las redes americanas y las redes europeas empezaron, digamos, de los 60, 70 y en algún momento se le ocurre a John Postel crear este sistema de dominios. Y entonces era, cada red que se interconectaba le daban la zona a la cual el país que no estaba aún interconectaba a la internet global. Es así que en los 80 empiezan a interconectarse una serie de países y en los 90 otros, a principios de los 2000 otros tantos, y ya son, en punto de vista de CCTV, poco más de 200 CCTV que están interconectados. Nosotros somos, si quieren, de la segunda generación de zonas CCTLDs, que quiere decir Country Code, Top Level Domain, que quiere decir dominios de primer nivel que corresponden a la zona de países. De ahí, digamos, ¿qué es lo que pasó ahí? Que una vez que teníamos el dominio, se creó una asociación, y esta asociación, que como su nombre indica, era Red Científica Peruana, porque el internet en aquel momento era básicamente un intercambio de redes académicas. Entonces nosotros interconectamos a las redes, que en aquel momento estaban dedicadas a la investigación, a la ciencia, como vienen a ser las universidades y los centros de investigación. Así nace la Red Científica Peruana, y por eso tenemos ese nombre. Originalmente queríamos llamarnos Red Académica Peruana, no sé, no recuerdo cuáles fueron las razones por las que no nos inscribimos como Red Académica Peruana, pero esa era la naturaleza, el origen de la asociación. Recién nos conectamos en 1994 con una conexión dedicada. ¿Qué significa? Entre el 91 y el 94 teníamos un sistema UCCP, que lo que hace era una interconexión vía correo electrónico. O sea, lo que nosotros hacíamos era, teníamos un ordenador con cuatro modems, y cada cuatro horas había una llamada telefónica hacia el extranjero, hacia Atlanta, en la cual nosotros dejábamos los correos que localmente nos habían entregado, y bajábamos el correo que venían para los usuarios del ICO. Eso permitió que los ministerios, las universidades, etc., participaran, no en línea, pero sí, con una, digamos, cuatro horas de distancia de un sistema de comunicación, como era ya el Internet, las listas de interés, etc., de aquella. En el 95 creamos la primera cabina pública. ¿Qué significa la primera cabina pública? Para nosotros era fundamental cómo le dábamos vuelta al modelo de interconexión. O sea, teníamos el reto en el Perú de decir cómo el Internet puede ser una palanca de desarrollo y no ser una palanca de subdesarrollo. Es decir, cómo es que una oportunidad como la red que estaba en ese momento creciendo no generaba una brecha digital. Entonces, lo que hicimos fue darle una pequeña vuelta a algo que estaba de moda en aquella época, que eran los cibercafés. Los cibercafés eran una oferta de entretenimiento. Era una oferta en la que en Europa, en Estados Unidos, en las noches, en algunos cafés, en algunos bares, ponían unas ordenadoras, computadoras conectadas a Internet y con eso pagaban con sus copas y la gente podía conectarse a través de ello, como llegar a sus correos o a lo que fuera. Entonces, en aquel momento en el Perú, con una computadora costada más o menos 2.500 dólares, una PC, y la línea telefónica valía como 4.000 dólares. Y el salario promedio eran 300 dólares. Entonces, si comparábamos en Estados Unidos, la computadora promedio costaba 1.000 dólares, el salario promedio era 1.500 dólares, entonces, evidentemente estábamos enrumbados a una brecha digital. Entonces, creamos la cabina pública como un acceso en el que se le ponía una línea dedicada de alta velocidad y lo que hacíamos era un sistema que la gente podía pagar por el uso que tenía. Entonces, permitía que por 2 dólares la gente viniera en las mañanas y pudiera quedarse y acceder a esta nube de información, a todo el potencial que tenía la red. Y entonces, lo que empezamos es a hacer una pedagogía sobre... Entonces, eso, para que se den una idea, es en el 95. En el año 2004, el Perú de pronto estaba en el ranking de conectividad en términos de infraestructura de telecomunicaciones en los últimos lugares de América Latina. Sin embargo, a nivel de usuarios conectados a Internet, estaban en los primeros puestos. Entonces, el Banco Mundial, la CEPAL, todos se preguntaron ¿qué está pasando en el Perú? O sea, ¿por qué se da esa rareza? Y la respuesta fue, el 84% de los que se conectaban a Internet se conectaban por cabinas públicas. Llegaron a haber más de 20.000, 30.000. La cifra más alta que yo logré leer, eran 50.000 cabinas públicas que a lo largo de todo el país, pequeños empresarios, pequeños emprendedores, hicieron lo que nosotros llamábamos en su momento Taxi Stick. O sea, era el taxi de las TIC. O sea, eran pequeños emprendimientos que de todas formas iban conectándose y permitiendo que los usuarios accedieran a la red. En el año 2000-2001, creamos la Comisión Multisectorial de Nombres de Domino. No la creamos nosotros solos, sino la creamos con el gobierno y con la sociedad civil. Este fue un modelo de gobernanza en la que nos demoró porque teníamos un sistema de dominio súper cerrado. Para que sea una idea, para crear, a esa altura habían 800 dominios en todo el país. O sea, en el año 2001 no llegaban a 1.000 dominios. Y entonces las normas eran que para pedir un dominio te pedíamos un ficha registral. Es decir, tú efectivamente eres de tal empresa y podías tener, creo, no sé, Karina me corregirás, uno o dos dominios máximos por RUC. Y entonces era, y el dominio era bastante más caro. Entonces queríamos cambiar las políticas y había también todo, ya había, en ese momento ya se había fundado el ICANN, porque el ICANN se funda a mediados de los 90, a finales de los 90. Y entonces se realizó junto con el gobierno, con diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil, se empezó un diálogo que demoró hasta el 2007 en dar a luz. Es decir, hubieron audiencias con colegios, con abogados, con notarios, con ingenieros. Es decir, durante siete años hubo unas discusiones permanentes para ver qué quería el Perú hacer con el punto P. Cómo queríamos, qué tipo de políticas nos autoasignábamos para poder, qué gobernanza queríamos tener. ¿No es cierto? Y después de siete años y dos comisiones, porque cayó una comisión, porque cambió el gobierno, se fundó en el 2005 una nueva comisión, que se reinstaló en el 2006 con el gobierno de Alan García. En el 2007 finalmente se logró aprobar, digamos, finalizar todo este cambio de políticas y se logró la apertura de los nombres de dominio. Esta apertura de los nombres de dominio del punto P lo que hizo fue modernizar el sistema de dominio peruano y permitir, entre otros cambios lo que hicimos fue, introducir el segundo nivel, antes era, tercer nivel significa .com.p Ustedes recordarán, por ejemplo, los más antiguos usuarios de internet aquí podrán decir que en los 90 todos tenían amauta, o sea, pepito, arroba, amauta, o sea, pepito, amauta.rcp.net.p ¿No? Habían chavín y varios de esos. Entonces, el segundo, o sea, el punto P es el primer nivel, el punto net es el segundo nivel y aquí van los siguientes niveles. Entonces, lo que se hizo fue, efectivamente, al introducir el segundo nivel, fue toda una discusión de cómo se tenía que hacer y tal. Luego introdujimos, ya para ese momento en Alca se habían introducido los IDNs, con mucha ilusión, toda la comunidad internacional, como ahora se discute esas cosas, discutía los IDN. Lo de IDN significa salir en, y era una discusión de la comunidad técnica muy intensa, que finalmente se implementó, en términos de cómo acercar al ciudadano del mundo, al ciudadano local, el Internet. Y una de las maneras era que pudiera comunicarse su propio idioma, pero los caracteres que estaban inscritos en la red eran caracteres a latinos, a los tajones. O sea, no permitía, por ejemplo, el uso de la India, no permitía el uso, por supuesto, de idiomas chinos, o sea, de alfabeto chino, árabe, etc. Entonces hubo un gran trabajo de ingeniería y de la comunidad para abrir, digamos, la plataforma tecnológica que permitiera que cada uno pudiera comunicarse en su propia ley. En nuestro caso, significaba hacer una cosa pequeña, porque era introducir la ñ, los acentos, la diéresis y tres cositas más. Pero eso se introdujo. Entonces uno ahorita podría poner, no sé, la ñ.p, Un restaurante, de hecho, sacó, ¿no? Cusqueña. Sí. Entonces, eso fue un tema súper importante. Luego se instaló un sistema de controversias. ¿Qué significaba el sistema de controversias? Significaba que ante disputas en el sistema de dominios, y eso fue una de las cosas que más discusión hubo durante esos años, lo que se hizo fue crear, tercerizar el sistema. No era un sistema de arbitraje clásico, pero podríamos, si queremos entenderlo, era un sistema de regulado, de alguna manera, o nos estábamos teniendo como referencia lo que estaba haciendo la OMPI, ¿no? Y entonces creamos nuestras propias reglas basadas en las reglas de la OMPI, que se llamaban las UDRP, y creamos nuestra propia excepción. Entonces, con eso lo que hicimos, se inscribieron la OMPI como sistema, como tribunal de controversias peruano, y un tribunal peruano que se llama el Ciber Tribunal Peruano, la valga de redundancia. Con lo cual, cualquier disputa que hay sobre el nombre de dominio puede venir a este tribunal. Nosotros lo único que hacemos somos, en ese caso, como una mesa de partes, vemos la disputa, la trasladamos, ellos eligen si van a la OMPI o van al tribunal peruano, y luego simplemente nos dan el resultado, nos dicen que en realidad tiene razón A o tiene razón B, y nosotros ejecutamos. Eso no impide, como en el caso del arbitraje, no impide que uno se vaya, si no está contento con la resolución arbitral, o la resolución del sistema de controversias, ir al Poder Judicial. Y luego introdujimos el sistema de comercializadores. Uno de los temas que más polémica causa, en general no solamente aquí en Perú, sino en los STLDs del mundo, es los precios de los dominios. ¿Qué es lo que sucede con los precios de los dominios en el caso del punto P? Nosotros tenemos a la fecha 28 comercializadores. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando uno entra a la página del punto P, lo que tiene ahí es un precio referencial, es decir, es el precio que efectivamente el comercializador del punto P da como precio de lista. Pero los 28 comercializadores tienen tasas de descuentos que llegan hasta el 60% del precio de lista. Entonces ellos pueden fijar los precios que quieran. En algunos casos, nosotros los vendemos, por ejemplo, a 30 y poco, 110 soles, incluido EGB. Hay comercializadores que los venden a 200 dólares, fuera, porque están en su libertad de venderlos, a 200 dólares. Y sin embargo, ellos les cuesta 50 soles, o lo que fuera, digamos. Entonces están ganando un montón. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque hay todo un mercado de manejo de marcas, de empresas que se dedican a gestionar marcas de corporaciones internacionales, y entonces no solo les sostienen el dominio aquí, sino en todo el mundo, y les gestionan este tema de protección de marcas. Entonces ahí el dominio, para una empresa multinacional, le puedes cobrar 200 dólares y no pasa nada. Y existen, por supuesto, otros comercializadores que los venden mucho más barato. ¿Cuál es el precio del dominio peruano actualmente? Tenemos dos precios, uno que son 20 soles por dominio, y otras zonas que están haciendo 10 soles. Entonces en realidad, si vemos cómo están los precios de lista, no digo los precios de mercado, porque hay 28 comercializadores que generan ese mercado, estamos en el tercio inferior de la tabla de precios de América Latina, es decir, como precio de lista. Y entonces tenemos, o sea, con 20 soles estamos casi por debajo de la mayoría de los STL de la región, incluso muy competitivos con relación al punto com. Y ahí entramos a los temas de los recursos críticos, es decir, ¿qué cosa hablamos de recursos críticos? Y ahora voy a explicarlo un poquito más, pero simplemente para mencionar, en el 2010 implementamos la red de DNS en ICAS, que ahora les voy a pasar a explicar en un ratito, el IPD6 lo implementamos en el 2012, y el DNSCC en el 2014. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, en resumen tenemos más de 100.000 dominios, tenemos el modelo que dijimos de Registry y Registrar, 28 agentes comercializadores, factura electrónica, servicios de atención al cliente, estos, ¿dónde están los comercializadores? Ahí en Perú, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, tenemos en Asia y en Australia. ¿Qué cosa es el DNS? Cuando decimos, implementamos el DNSCC, primero tenemos que ver de qué se trata el sistema de nombres de dominios. Entonces, el sistema de nombres de dominios, un administrador de nombres de dominios y todo lo que estamos hablando aquí como recurso crítico, en realidad estamos administrando algo que se llama DNS. DNS, básicamente, es una manera como se, en los años 70, 60, no sé, se crea, como se, los números y pesos, o sea, en realidad lo que existe son números y pesos, que son como números telefónicos. Entonces, nosotros nos acordamos, cuando eran seis números, o cinco, o seis, o siete, los números telefónicos fijos, hasta hace poco. Y a poco sabemos los números celulares, porque todos los tenemos ya grabados en el celular. Pero los números IP tenían una extensión muchísimo más larga. Entonces, lo que se dijo es, mucho más fácil va a ser, es si se le genera un apareamiento al número IP con un nombre que sea de fácil recordación. Entonces, el DNS es una tabla que asocia los números IP con los nombres de dominios. Este nombre y este número IP tiene que ser único. Es decir, no puede generar confusión en el sistema. Por eso es que el sistema de organización de los recursos críticos de números IP es jerárquico y también de toda la resolución de dominios. Entonces, eso ya lo va a explicar con más detalle Rodrigo y Oscar. Es decir, ICANN, que es el encargado a nivel global de todo el tema de nombres de dominios y números IP es el que delega desde los servidores raíz, el DNS de servidores raíz, a los servidores de segundo nivel que vienen a ser los top level domains y luego los top level domains que podría ser el punto P uno de ellos, a su vez genera, redelega o se conecta con otros servidores o DNS de distintas jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en la web y digito el comercio punto P lo primero que hago es ir al servidor raíz y el servidor raíz me va a decir ¿Quién tiene? Y empieza a leer de derecha a izquierda. Entonces dice, lo primero que le pregunte es ¿Quién tiene o dónde está el punto P? Entonces Rodrigo, que es el servidor raíz, va a agarrar y va a decir ¡Ah! Lo tiene Rolando. Entonces viene y me dice Rolando, tú tienes el punto P. Entonces yo corre un poco a la izquierda y dice ¿Quién tiene el comercio? Entonces yo miro mi tabla y le digo ¡Ah! Lo tiene Telefónica. Entonces va y le dice Telefónica, ¿dónde está el comercio? Y le dice ¡Ah! Lo tengo en el servidor tal. Entonces, y todo eso pasa en microsegundos y entonces luego va al servidor y en esos microsegundos uno se resuelve la página y ya va directamente al contenido y se puede leer el comercio punto P. Este es el sistema de DNS. Entonces nosotros tenemos una red de NICAS que significa que tenemos cientos de servidores en el mundo que lo que hacen es simultáneamente resolver el DNS, el Perú. O sea, cuando dice ¿Dónde está el punto P? Cuando Rodrigo pregunta ¡Ah! Lo tiene Perú lo tiene en cualquiera de esos puntos en el mundo. Eso permite nos permite una protección contra ciberataques. Porque bajarse esa cantidad de servidores es muy difícil. Es casi imposible, no es nada. Pero es muy complicado que se dé una baja de esto. Y permite que todas puedan resolver primero hay una lógica de distancia pero también es de redundancia. O sea, cuando está preguntando hacia el punto P si no encuentra uno de esos amarillos se va al siguiente y así va hasta que encuentre uno que esté habilitado. ¿No? Pero entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hablamos del DNSSEC? Si aparentemente están seguros y no lo pueden atacar. Porque en los años 90 en los años hace en los 2000 no sé exactamente el año se encontró un 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 el protocolo DNSSEC podía ser hackeado. Entonces a mediados de la década pasada se compartió a la comunidad este bajo y se dijo tenemos que solucionarlos y se construyó este modelo de DNSSEGUR para impedir que el DNSSEC pueda ser reemplazado. ¿Qué significa el DNSSEC? Básicamente es que en este sistema en la cual este el usuario le pregunta a Rodrigo Rodrigo me pregunta a mí y yo se lo digo a Telefónica tiene el comercio ¿qué pasa si en realidad primero es o sea me reemplazan a mí es decir engañamos a Telefónica y le decimos que efectivamente el punto P es otra persona o sea es Milagros por ejemplo si se lograra que alguien mágicamente aparentemente es el punto P pero es Milagros simplemente él resolvería y el usuario creería al final de que está en el comercio pero supongamos no en el comercio sino en el banco de crédito entonces lo que hace es genera un sistema de validación encriptada que primero en la raíz está me valida diciéndome oye efectivamente Rolando es Rolando efectivamente entonces yo valido al siguiente Telefónica es Telefónica y uno llega a otro eso es básicamente el DNSSEC eso porque es importante hacerlo porque mitiga los ataques es una vulnerabilidad existente y es fundamental para generar un internet mucho más seguro el Perú está desde enero de 2014 esto es más o menos el estado de cómo está la implementación de NSSE y es complementario a los otros certificados de otros sistemas de seguridad como el certificado digital y es fundamental que lo implementemos por ejemplo ¿cómo sucede esto? esta es una página tenemos arriba y te sale así como ven arriba te verifica a la derecha efectivamente el punto P es el punto P en el caso de IPv6 simplemente hay que hacer muy corto es decir el IPv6 es el protocolo la última versión del protocolo de internet las direcciones IPv4 están agotadas eso nos va a contar mucho más Oscar y el Perú es uno de los líderes actualmente en términos de implementación de IPv6 pero aún hay un reto que tenemos que meterle mucho punch para poder seguir desarrollando entonces ¿cuáles son los retos con esto termino del punto P? es implementar el NSSE en el gobierno en los ISPs y en la banca impulsar la implementación de IPv6 regular que los contenidos y la conectividad que contrate el Estado esté en IPv6 incorporar como comercializadores a grandes jugadores locales como vienen a ser los grandes ISPs tipo las Claro Telefónica Tele, etcétera que comercialicen el punto P y le incorporen en sus productos para pymes y tal y reactivar la comisión multisectorial de nombres de dominios que desde el gobierno de Humala con tantos cambios que han habido en OGE no ha estado muy activo muchas gracias Bueno, muchísimas gracias la idea es que Rolando les diera este pequeño abre bocas y sobre todo contextualizarlo pero también sabemos que se quedan con muchas preguntas y podemos para eso tenemos a Eduard que es un experto en el tema vamos a separar los dos el tema de NSSEC primero y luego vamos a hablar un poquito más de IPv6 con Fernando y con OGE entonces vamos a poner ahora a conectar aquí tenemos un miembro de este panel oculto que es Martín de Hiperderecho que nos está ayudando gracias de verdad Martín por toda la ayuda a conectar a Eduard entonces demos un segundito Hello Hi Eduard How are you? I'm doing fine I'm in Seattle Washington Wow Wow We are very happy to have you we are here in Lima with all the in the first well this is the second Peruvian IGF is our Internet Governance Forum so we are very glad to have you here so we have a first introduction about our big challenges for the security and issues on security and internet resources and sorry I forgot the word in English but the idea is to start with our intro your presentations about DNS second for 10-15 minutes and then Rodrigo is going to make a short presentation with the highlights in Spanish for the audience so you can start when you want yeah we are listening let me check if this let's start and we see if we are we are listening it's okay that's it it's working perfect all right good I just want to make sure I am keeping track of my time too so okay so so I'm asked to talk about the what is DNSSEC and why it's something of importance and so I have a few slides here concentrating on the benefits to people that use the DNS and that's what I'm going to concentrate on so on slide number two I'll use slide numbers for the people in the room I have a typical description of the DNS protocol where going from left to right I ask a question like what is the IPv4 address for something and DNS responds back with the answer number three is kind of peek into this the DNS is a system where there are lots of intermediate boxes involved it's not a client server like a website it's not an end to end protocol it goes through many hops now the intermediary works like a like someone in the library trying to find information if you ask them a question they may go to many books and many sources of information the problem with these intermediary boxes they are very gullible they can be easily fooled by someone and we've known this for some time and on slide number four one of the concerns that drove DNSSEC was the fact that some evil person could set up a new source of data and trick the intermediary into going to the wrong place so that was what we were afraid of when we designed DNSSEC on slide five kind of summarizes it summarizes this that the intermediary box can easily be fooled by something we call cash poisoning cash poisoning is kind of a jargon or a buzzword we use to describe this now if cash is poisoned the consequence or the result is that anyone who's looking up websites may be directed to the wrong servers so if you want to go to your bank website and you type in the bank's name correctly in the browser it's possible that the address you get back is actually someone who's trying to steal your identity they're trying to steal your password and your credentials so that they can then go to the bank and withdraw your money that's the primary concern here one of the what I should point out is cash poisoning is a very easy thing to do but the truth is we don't see a lot of it for many different reasons but it's a possibility we're defending against that so in slide six the way that this problem has been solved by DNSSEC is to use something called digital signatures a digital signature is a basically a checksum a way of checking the data to make sure the data you receive is correct we use public keys and public private key cryptography to verify this and digital signatures is a very common approach to solving this kind of problem it's not specific to the DNS it's used in many places any kind of a document with an electronic signature as opposed to a hand signature so if I look at the slide seven I look again at the simple exchange that DNS had where I ask a question on top and on the back on the bottom I get a response but now I send in an additional piece of data which is a digital signature for the answer that I have on slide eight what is the validation when a response is received on this previous slide I take the data I have there I take the signature and I take a key which I don't show on that picture and I can validate whether the signature is correct does it calculate to be the right number I also look at things like the time of the message to make sure no one replayed an old reply from years ago I make sure that the signature was generated by the correct owner of the data and make sure that no one is fooling me with a fake signature and there are other checks that I want to make sure that this data that I'm receiving is authentic and true so the benefit here for DNS really is on the benefit is all for those who receive the data it's not a benefit necessarily for the senders of the data it's a cost for them but the receivers really are drawing the benefit by protecting themselves against accepting poorly made poorly forged data actually once the data is validated the cache or the interior box can use it they repeat the data if I'm an application I'm doing my own checking I can use that data with more confidence that I'm actually going to the right place now the one thing that's left out of the subscription is that the key that I need I need to make sure I'm looking at the right keys and with the internet and things scaling so much I need to make sure that I can find the right key and have the right key available so take a look on slide 9 where is validation done and the first slides I showed that there was a relying client on the left side an intermediary in the middle information source DNSSEC acts and every time data is received it pulls the data in and can check the data to make sure the data meets all of the appropriate policy and accuracy requirements for the data I should actually mention it's not that the data is going to be accurate and correct it's going to be that the data is what the sender meant to send the difference is that if someone makes a mistake in their original data if they register the wrong domain the wrong sum of the domain that will go through the system and it will be secure but it will be wrong DNSSEC is trying to make sure no one can step in and fool anyone with incorrect data or malicious data malicious is probably a better word for this now I notice on here I show that the intermediaries validators where validation would really be done there's a lot of benefit there because intermediaries serve many folks the relying client on the left side it might validate it depends on whether or not the application program wants to go through the process again of validating the responses or they want to just rely on the intermediary box which might be something local or something far away we don't know so in slide 10 why validate and who does why validate it lessens the gulability of intermediary elements meaning it's harder to fool them they will only take data from the appropriate sources you're providing a trustable base for operations by adding this much more security to the DNS you can start building more security throughout the network if you can't trust the DNS you can't trust anything on the network now the obvious question is why has DNSSEC taken a very long time to be adopted it's seen as having a lot of cost for the operators and it does it is like everything else security it costs money to run it's an extra expense it doesn't let you get anywhere faster but it makes you safer and that makes it less attractive sometimes there is it just it's trying to be safe drags down the speed of getting to someplace more aggressively but if you're reckless you can be hurt so we don't want to do that also validation has in the past proven to have false alarms meaning false positive alarms I'm sorry false negatives meaning that DNSSEC is not properly configured it might say this data is bad the data is good but the DNSSEC was wrong over time we're addressing that by preparing better tools for operators and basically the system is growing to be more reliable it's less often now that we have these problems now have operators turn on validation and I'd have to say that it's a significant minority not a lot less than 50% but the estimates I last saw were around 1.5% 15% validation 15% of DNS degrees are being validated for those that use public services like Google's public DNS has the 8888 a resolver that's been been DNSSEC validating for years along with many other open servers like that ISDs have also turned it on to protect their assets protect their customers and protect their reputations so now I want to change focus a little bit into what I call the scaling problem here everybody who owns data and DNS would have their own key if everything is signed that means that with a lot of owners of things in DNS all the registrants that are in all the TLDs out there the TLDs themselves a lot of keys are out there so we have to scale up to have all these keys so finding the right key might be hard and what we ended up doing in the research phase back in the 90s we approached DNSSEC the way we approached the DNS in terms of scaling I'm on slide 11 right now on slide 12 I have a little picture which shows how the DNS has a hierarchy where there's a root zone on top there are TLDs at the bottom I use an example is a TLD example TLD and then below that I have registrants and I go to slide 13 the solution in DNSSEC was to just give each of these boxes their own key set and the root key set will sign or vouch for or secure the TLD key sets and the TLD key sets vouch for the registrants down below and the reason why I'm getting into this detail is on slide 14 there's something I want to make people aware of I can we have an operational role in DNSSEC and that's to manage the very top key of the hierarchy we're going to change the key something called the KSK key rollover this is significant because we've never rolled the key before we created key 2010 it went from no one expecting it to be there to being present which is not a major change but going from the current one to the next one is going to be one of the biggest changes we've had on the internet in some time nothing like this has been done before what complicates this work is that ICANN has a very simple job to do in our labs or in our operational facilities everyone else out there has to follow us but we don't know who they are there's no roster there's no list of all the people who are doing validation out there that we can contact this is by design of the protocol the protocol is meant not to be something where everyone can watch what everyone else is doing so people participate in DNSSEC when they want to for that reason we just have to talk about this key rollover as much as we can to make sure people know about it and I won't spend a lot of time on that I just want to bring this up because on the next slide rather slide number 15 the numbers appear unfortunately you see these keys we have KSKs and ZS keys there's a detail I won't explain right now the yellow key on top that's what ICANN is operating we're changing that and that's going to affect all the chains and keys down below this won't mean work this way for those who sign data but it's work for those who are validating data and so at slide 16 I mentioned our operational role we are managing the top key on that previous page and we will change that key soon in fact we're changing the key this year this calendar year and on this slide slide 16 I have a URL which has more information I would request anyone who is concerned about this who wants to know more about the key rollover consult that web page and then get in touch with us if you have questions if you want to know more about this but given the time to keep this a short talk I'll just mention that and on the final slide I have slide 17 I have a summary of information that we're using in some other presentations we have web page up on top it's a short new URL we have social media contact information we have email places I can go to and then we also have lots of events where we talk about the KSK rollover specifically and with that I will turn it back to folks there for questions or comments discussion Edward thank you very much we are very sorry with you we don't have a translation available for you for questions but we have Rodrigo here he's going to help with all the questions you have in Spanish but thank you very much for your time I don't know if you want to continue because we're going to continue in Spanish I think I want to go back to the conference I'm attending here thank you thank you very much thanks bye bueno muchas gracias a Edward y a Rodrigo por ayudarnos a conseguir el espacio de un técnico que además sabemos que es una persona de muy alto nivel en ICANN y que nos dedicó este espacio para contarnos un poco más de este tema de recursos críticos que es importante pero como no todos hablamos inglés como a mí que se me olvidan las palabras también todavía podemos le pedimos el favor a Rodrigo que nos hiciera un pequeño resumen muy corto de los temas o de lo más importante que nos comentó Edward para que no perdiéramos el hilo de la conversación entonces le damos la palabra a Rodrigo claro que sí Analu con mucho gusto bueno no hablan inglés pero si hablan todos ICANN alguien no habla ICANN porque con todos este mar de acrónimos este es otro otro idioma distinto pero bueno o sea el primer apunte que yo haría esto no lo dijo Edward pero yo sí lo voy a sacar así como de mi cosecha no solamente sin interpretación pero la reflexión es o sea internet no fue concebida para ser una red segura o sea en sus inicios internet intentaba hacer una red abierta una red abierta que pudiera conectar a mucha gente la que más fuera posible entonces no tenía concebido estructuralmente muchos elementos de seguridad entonces todas estas soluciones esta es una solución técnica a un problema a un problema de seguridad se están haciendo sobre el camino se están haciendo sobre el camino de un avión que ya despegó están dando y cada vez tiene más pasajeros y no se puede decir vamos a apagarlo vamos a aterrizarlo vamos a redefinir la arquitectura no queremos hacerlo internet tiene por definición que ser una arquitectura una arquitectura abierta entonces bueno hay muchos temas sobre ciberseguridad este es un tema técnico que lo que trata de atacar es proteger justamente la resolución en los nombres de dominio Rolando nos lo comentaba también ya al principio en su presentación y ahora Edward lo que hace es tratarnos también de ilustrar cómo es que existe este hueco a través de la resolución de nombres de dominio cuando ustedes escriben una dirección en internet o mandan un correo eso hace una pregunta a una serie de servidores como decía Rolando en nanosegundos de forma técnica para ver dónde encontrarlo en ese inter hay intermediarios que pueden hacer o que agarrar la información y tener un mal uso y enviarte no lo que tú preguntaste desde el punto de vista técnico una pregunta es un quiero llegar a esta página a este dominio y alguien en el camino de forma maliciosa se metió y agarró mi pregunta y me mandó algo todavía aún más malicioso para a lo mejor robarme mis datos o robarme mi identidad el ejemplo típico es el ejemplo de los bancos escribes el banco el comercio de Perú punto PE alguien agarra lo atrapa y te manda otra cosa pero con la página igualita tú capturas confiadamente tus datos tu información de cuenta tu password y este cuate se mete a la página de verdad va y saca tu dinero o lo que sea entonces cómo resolver ese problema entonces una de las formas de resolver este problema es a través de esto que se llama DNSSEC que en términos técnicos son extensiones de seguridad que hacen que podamos validar esa información como decía Rolando en el ejemplo de una página validada le regresó no solamente la página sino que le dijo ahí te va la página que tú preguntaste y un certificado entre comillas que dice efectivamente esta es la página que tú querías llegar entonces no es fácil como pudieron ver no hay una penetración todavía muy grande del DNSSEC porque se tiene que firmar todas las partes en la cadena o sea nosotros en ICAN en parte digamos del directorio o raíz con la información de alto nivel estamos firmados algunos operadores están firmados como en el caso del .pe en el caso de Rolando el .pe está firmado entonces también hay que ir ahora con los ISPs y con todos para que todos en la cadena tengan esta validación y entonces si hayamos una confianza generalizada de que todo va a estar entonces palabras más palabras menos lo que hace el DNSSEC la última cosita que era un mensaje importante sobre todo para los que ya están firmados como en el caso de Perú es que para hacer estas validaciones necesitamos tener una clave o una llave y esa clave o llave es como un password que tienen ustedes hay que actualizarlo cada tiempo espero que lo hagan es una buena práctica nosotros también vamos a cambiar por primera vez la llave de la firma del DNSSEC desde nuestro punto de vista pero esta al cambiar este password afectamos a todos ellos entonces Rolando tiene que hacer algo en sus oficinas para que le siga funcionando el DNSSEC y no vayamos a ser gran ridículo por jugar con la llave pero bueno este es el mensaje gracias gracias Rodrigo bueno yo creo que de eso podemos seguir hablando un montón si tienen preguntas luego guárdenla tienen aquí a los expertos aprovechenla pero como tenemos poquito tiempo y no queremos cortar el tema el tiempo del próximo panel que es el último antes del cierre vamos a avanzar con el tema de IPv6 entonces ustedes han oído hablar del tema IPv4 IPv6 que es esto por qué estamos hablando de esto de recursos críticos cuál es el tema qué pasa con Perú así que vamos a hacerles una pequeña introducción que va que va a estar a cargo Oscar nos va a contar un poquito qué está pasando con el tema de IPv6 por qué es importante un poco de contexto y luego Fernando ya que Perú es además uno de los países digamos que pionero y que está siendo líder en el tema nos va a contar un poco desde la perspectiva telefónica un poco qué está pasando localmente así que gracias Oscar cuéntanos bien muchas gracias vamos a pasar del Icanes al español mexicano y van a disculpar mi ronquera este bueno ahora ya todos somos expertos en lo que son direcciones IP lo que es DNS y DNSSEC a manera de resumen todos los dispositivos móviles o computadoras que tenemos en nuestro lugar de trabajo requieren una dirección numérica para conectarse a internet lo necesitan no es opcional una dirección un número algunos sitios requieren una identificación de una etiqueta que nosotros podemos recordar que son los nombres y de los dominios vamos a dejar un poquito a lado esa conversación y vamos a concentrarnos en la parte de las direcciones numéricas las direcciones numéricas tienen existiendo desde principios de los ochentas para internet como comentó Rodrigo que internet en un principio no fue pensado para hacer un protocolo seguro no se pensaba en los riesgos que podía haber porque no había usuarios de internet con este nivel de complejidad de sofisticación y de diversidad así mismo no se pensaba que iba a haber tantos dispositivos conectados entonces cuando se creó este conjunto de direcciones dijeron parece que cuatro mil millones de direcciones son demasiadas y si no al menos son suficientes para las mil computadoras que había conectadas en aquel entonces había mil computadoras por lo tanto pensar en que cuatro mil millones no iban a alcanzar resultaba absurdo por supuesto que iban a alcanzar pero la realidad no se alcanzó y nos dimos cuenta que no que no era posible que cuatro mil millones de direcciones alcanzaran para lo que ahora entendemos se requiere conectar en internet no solamente una computadora por persona sino a veces son diferentes cantidades de dispositivos entre dispositivo móvil la tableta en lo mejor de los casos no es para generalizar pero después cuando hablamos de proyectos de internet de las cosas requerimos decenas de direcciones para una misma metro cuadrado y aquí me estoy quedando corto porque realmente se podrían requerir muchas más direcciones numéricas para conectar a internet a esos millones de dispositivos y sensores que va a haber con el internet de las cosas o que ya hay en algunas ocasiones entonces el asunto es que no va a alcanzar se estima que para 2020 2022 haya alrededor de 50 mil millones de dispositivos entonces ¿cómo vamos a conectar a 50 mil millones de dispositivos con 4 mil millones de direcciones numéricas? la respuesta es simple no hay no hay suficientes direcciones para conectar a todos esos dispositivos esas direcciones que están limitadas a 4 mil millones se les conoce como IPv4 y ahora que conocen el término olvídense de ellas porque ya no hay es oficial se acabaron solamente hay direcciones para los nuevos entrantes ¿a qué nos referimos con nuevos entrantes? las reglas para asignar las direcciones si bien las asignamos en la ACNIC nosotros no ponemos esas reglas el staff no pone esas reglas se definen con la comunidad una comunidad participativa que ni siquiera tiene que ir a las reuniones físicamente sino que lo puede hacer desde una cuenta de correo en un grupo de discusión argumentar técnicamente y así se definen las políticas en ese proceso de definición de políticas la comunidad de la ACNIC estableció que cuando quedaran una cantidad de direcciones específicas de IPv4 ya no le iban a dar a los que ya tenían es decir telefónica mercamóvil RCP cualquier entidad en el país y en toda la región no poder recibir más direcciones IP porque ya recibieron pero si ustedes hacen un proveedor de acceso a internet y requieren direcciones IPv4 si pueden recibir unas cuantas direcciones lo suficiente para poder dar acceso ahora ese es el primer mensaje que quería darles IPv4 existe pero ya no hay ¿cuál es la buena noticia de todo esto? si es que hay alguna buena noticia la comunidad técnica cuando empezó a ver que internet no era lo que pensaban que iba a suceder en los 80's con unas cuantas computadoras conectadas empezó a definir un nuevo protocolo estamos hablando de principios de los 90's en 97 estaba más o menos terminado el nuevo conjunto de direcciones y finalmente por ahí del principio del 2000 estaba completamente terminado ese nuevo conjunto de direcciones y ese nuevo conjunto de direcciones es muy numeroso podría decir infinito pero obviamente no es infinito pero estamos hablando de trillones perdón sextillones de direcciones ni siquiera podemos imaginarnos los ceros pero imagínense un número que sea no importa con 36 ceros a la derecha es una cantidad tremendamente grande y que esperamos que ahora sí alcance para todos los dispositivos no solamente para todas las personas los 7 mil o 8 mil millones de usuarios que esperemos en algún momento estén conectados sino para todos los dispositivos pero este tiene un reto ¿cuál es el reto? tenemos técnicamente que desplegar IPv6 y aquí es donde les voy a platicar algunos números y algunos datos para conectarle con la presentación de Fernando hace 5 años ayer hace 5 años se hizo oficial el lanzamiento de IPv6 que este es el nuevo conjunto de direcciones del que les hablo que son inmensamente grandes el 6 de junio del 2012 junto con InterSociety y muchas otras entidades Google entre ellos también participaron para hacer el lanzamiento de IPv6 y se le llamó el IPv6 de ahí así el día de ayer cumplimos 5 años de ese lanzamiento lo que buscábamos es hacer un esfuerzo de comunicación significativo para dar cuenta que esto ya era una realidad se requería IPv6 para poder conectar a todos los nuevos usuarios a todos los dispositivos sobre todo para poder conectar a todos esos 50% de latinoamericanos que no están conectados entonces se inició con ese esfuerzo y hoy en el mundo estamos cerca de llegar al 20% de despliegue de IPv6 ¿qué significa 20%? que de cada 5 paquetes que circulan en internet uno de ellos es en IPv6 es decir que es bastante bueno si se considera que empezamos hace apenas 5 años con ese despliegue la primera entidad que recibió direcciones IPv6 en Perú fue en 2005 entonces estamos hablando que hace 12 años ya estábamos asignando espacios aún y cuando no había todavía necesidad imperativa de desplegarla eso como referencia en cuanto a asignación América Latina es la región que mayor porcentaje tiene de asignación de direcciones IPv6 porque podríamos pensar tenemos 18% América Latina tiene 10% ¿por qué estamos tan atrás? ahorita les voy a decir ¿por qué creo que estamos tan atrás? no es la respuesta absoluta pero es una de las especulaciones que tenemos si el mundo tiene 18 casi 20% y América Latina tiene 10% algo debe estar pasando en la región que no está totalmente desplegado IPv6 y es en lo que tenemos que hacer un esfuerzo todos aquí pero ¿dónde puede estar el problema? pensemos en la distribución primero América Latina es la región que mayor porcentaje de asignación tiene de IPv6 cuando cada uno de los actores que está conectado a internet es decir los que recibieron de la versión anterior IPv4 tiene el 89% de esos actores ya tiene IPv6 es decir casi el 90% casi 9 de cada 10 de los que dan acceso a internet ya tienen su digamos su ración de IPv6 y si necesitan la pueden conseguir en Europa solamente el 75% de los actores que dan acceso a internet tienen IPv6 en América del Norte solamente el 55% y en África solamente el 40% tiene direcciones IPv6 entonces no es un tema de distribución pasemos al otro lado hay un esfuerzo tecnológico que se tiene que hacer importante en la planeación de la red para que puedan utilizar el nuevo protocolo porque no es dejar de usar uno para empezar a usar otro es usar ambos protocolos ambos mecanismos de direccionamiento para que pueda funcionar y eso se le llama la doble pila o el doble stack o bilingües o como guste que hablen los dos protocolos de direccionamiento y eso requiere un esfuerzo significativo en la planeación de la red pero obviamente entre más grande la entidad América Móvil o Telefónica más el costo de planeación porque son inversiones multianuales que tienen que programarse que tienen que prepararse entre más pequeño es más fácil que el proveedor pequeño pueda responder e innovar y modificar su estructura su arquitectura de red para poder soportar el nuevo protocolo como estamos en la región con respecto a otras regiones en América Latina tenemos el 40% de las redes ya están ya tienen capacidad de transmitir tráfico IPv6 es decir ya hicieron esa planeación de la red como están en el resto de las regiones todas juntas sin la ACNIC sin la región de América Latina son el 20% solamente los que están en capacidad de circular tráfico IPv6 es decir técnicamente en la región ya se hizo el trabajo o se está haciendo un buen trabajo y casi lo doble por encima de las otras regiones es decir tampoco es un tema técnico de preparación de conocimientos que se tenga que hacer en la región si nos metemos después con la lupa a Perú o si nos metemos con la lupa a Colombia capaz que identificamos algunas particularidades pero en general en la región no hay un tema técnico o de distribución ¿qué es lo que especulamos que puede estar funcionando o que puede no estar funcionando con este tema? se requiere una decisión de negocio básicamente no hay un caso de negocio todavía o no es suficiente caso de negocio para muchos operadores para poder ofrecer IPv6 en sus comunidades o a sus clientes ¿qué se puede hacer para esto? nosotros en LACNIC hicimos un estudio el año pasado con CAFA Banco para el Desarrollo de América Latina con quien identificamos esta posible causa que faltaba en un caso de negocio y generamos una cantidad de información que le podía ayudar a los operadores para tomar esa decisión porque básicamente más allá de que no hay una aplicación que solamente funcione con IPv6 y que no funcione en IPv4 el tema es si el operador quiere crecer si tiene algún proyecto de crecimiento pretende estar aquí dentro de 10 años necesita IPv6 el tema es que hoy todavía no lo ven entonces generamos ese documento para acercarles esa decisión y otro de los elementos que hemos estado haciendo es acercándonos a las entidades de gobierno que sí pueden hacer y que sí pueden influir en este proceso pero ojo no estamos pensando en regulaciones porque luego me he pasado en el panel anterior pensábamos se nos ocurre que la regulación es la única solución a todos nuestros problemas cuando no hay muchas cosas que podemos hacer pero si hay algo que aquí el gobierno sí puede hacer y diferentes entidades de gobierno el gobierno es el principal comprador de tecnología en nuestros países a veces hasta el 50% de la tecnología que se compra en sus países viene por todo el aparato gubernamental entonces en la medida que el gobierno se comprometa ni siquiera que tiene que ser una regulación hacia afuera sino internamente se comprometa a comprar equipo que sea compatible con IPv6 con el nuevo direccionamiento ya solamente esa acción es capaz de mover la aguja y es capaz de hacer que todos los operadores proveedores de soluciones tecnológicas que dan servicio al gobierno estén dispuestos a ofrecer soluciones basadas en IPv6 porque quieren ser proveedores del gobierno porque quieren ser proveedores de soluciones tecnológicas para el gobierno esa es una segunda que prohíban de repente en algún momento no ahora en algún momento tres años cuatro años cinco años la importación de equipos que no soporten IPv6 así como se hizo con la televisión digital analógica el prohibir importar equipos de desecho que son muy baratos pero que solamente es basura tecnológica lo mismo con IPv4 y IPv6 de repente hay modems cable modems que son los que nos ponen en nuestra casa los que nos dan el servicio de acceso a internet que hoy van a ser muy baratos pero que solamente hagan IPv4 y los operadores se van a ver altamente tentados a comprar esos modems de desecho 20 centavos de dólar la pieza porque son muy baratos con tal de ahorrarse unos cuantos pesos porque no hay un motivador no hay no hay nada que les obligue a dar servicio de IPv6 porque hoy tienen ya el acceso con el cliente y no pasa nada no van a crecer mucho más entonces creen que no hay necesidad de despegar IPv6 y nadie se ha motivado entonces por ese lado el gobierno puede ayudar a prohibir la importación de equipos que solamente hablan IPv4 para asegurar que todo lo que llegue tecnológicamente no sea basura no sea tecnología de desecho entonces hay una serie de actividades de acciones que estamos haciendo con los gobiernos llevándoles estos mensajes dando ideas de cómo IPv6 puede ayudar a atender algunos otros temas el tema de la seguridad que también vamos a hablar un poco de esto en este tema es también un elemento importante ¿por qué? porque la trazabilidad de las transacciones en internet es vital para identificar casos de delincuencia organizada pornografía trata de blancas entonces en IPv4 no existe trazabilidad es imposible es técnicamente imposible o es altamente costoso porque no es técnicamente imposible es altamente costoso que se pueda hacer una trazabilidad de las transacciones y dar con delincuentes organizados entonces IPv6 provee esa trazabilidad necesaria para otorgar cierto nivel de seguridad cuando ya se tienen algunas presunciones o algunos delitos hermanos entonces era lo que les quería platicar de IPv6 igual regreso ahorita con otros temas de seguridad muchas gracias gracias Oscar bueno Fernando te dejamos un espacio para que nos cuentes un poquito más desde la perspectiva de Telefónica Perú gracias un poco para comentarles para comentarles lo que hemos estado haciendo en Telefónica Perú y efectivamente Perú es uno de los países que tiene mayor desarrollo en la infraestructura de IPv6 esto ya hace algunos años más o menos en el 2006 Perú tuvo la primera red IPv6 que lo hicimos con la red académica peruana en la que todas las universidades la conectamos en IPv6 y teníamos aplicaciones en IPv6 el problema era cuando salíamos afuera todavía no estaban preparadas las redes afuera para salir en IPv6 pero sepan ustedes que ya con Telefónica y las instituciones educativas tuvimos una red de IPv6 en el 2006 si no me equivoco fue que implantamos la red académica peruana un poco y siguiendo con este compromiso si es cierto hay el compromiso de Telefónica en pasar a soluciones de IPv6 porque IPv4 si nos está trayendo problemas nos está trayendo problemas de calidad de servicio nos está trayendo problemas porque imagínense ustedes en su casa si es que tienen un televisor tienen Netflix tienen el celular conectado tienen la computadora trabajando tienen ahora con todos los smartphones van a tener más dispositivos conectados cada dispositivo consume una dirección IP al final su modem sale con un bloque de direcciones pero direcciones IPv4 ya no tenemos entonces todas estas van a pelear por ese ancho de banda y la calidad que tiene para el servicio de internet se va a distribuir por eso es que Telefónica y el compromiso de Telefónica en este APAN es que hemos desarrollado y tenemos ya implementado en todas nuestras redes este año terminamos de implementar todas nuestras redes con IPv6 y eso se ve reflejado en los números que nos presenta y que voy a tratar de responder los favores ok les he preparado un pequeño resumen de la situación general de IPv6 Telefónica como grupo y Telefónica del Perú y que es lo que estamos haciendo con respecto a IPv6 es importante esto lo que les digo el uso de las direcciones IPv6 cuando estaba en la universidad y este de internet estaba saliendo recuerdo mucho que un profesor me dijo va a llegar el momento en que cada persona va a dejar de tener el DNI y va a tener una dirección IP que es ahora es una realidad o sea tenemos un número celular algunos tenemos dos pero eso tiene un direccionamiento y va a llegar un momento en que de repente una dirección IP sea nuestra identificación mundial eso está pero como decían los dispositores que me han precedido en direcciones IPv4 con 4 mil millones de direcciones IPv es imposible entonces estamos optando para llegar al IPv6 para poder desarrollar en las instituciones de gobierno en las industrias es que se sufre más este este problema de direccionamiento ahora estamos hablando de coches conectados estamos hablando de de dispositivos que antes se controlaban remotamente por sistemas escada o ahora se controlan por direccionamiento IPv6 estamos hablando del internet de las cosas y eso significa que cada uno de los dispositivos necesitan tener un direccionamiento cómo identificarlos y cómo llegar hacia ellos esto es lo que nosotros vemos en internet hay servicios de cloud desde el internet de las cosas el internet móvil que es el que ha disparado el consumo también de del acceso a internet en el Perú y bueno se estima que en 2020 va a haber 637 millones de terminales conectados terminales o sea no personas sino terminales conectados estamos hablando de esto del internet de las cosas los beneficios del IPv6 son 340 6 millones de direcciones que se pueden asignar a diferencia del IPv6 que son solamente 6 mil millones entonces hay una gran cantidad de direccionamiento IP que se puede implementar con el IPv6 la seguridad de los datos ya lo hemos escuchado nos permite hacer una trazabilidad hace poco si bien es cierto el direccionamiento público sirve para los ataques no es que te libra el direccionamiento privado que tienen las empresas que oficia el direccionamiento público para meterse al direccionamiento privado y es muy difícil lograr la trazabilidad de esto no sé si recuerdan hace unas semanas hubo un ataque masivo que paralizó todo el sistema de salud de Inglaterra todo el sistema de salud pública de Inglaterra se paralizó con este ataque cibernético nosotros fuimos afectados levantamos la voz del arma aplicamos todas las normativas de seguridad y si es cierto la función corporativa se vio paralizada en cierta forma pero los servicios siguieron brindándose pero esto es parte de la inseguridad lo difícil fue encontrar la trazabilidad de ese ataque a ver de donde era porque si es cierto se puede hacer esa trazabilidad es muy tediosa es muy complicado y tuvimos que recurrir a muchas instancias o muchos colaboradores para poder identificar en un principio nos criticaron mucho porque dijimos que estábamos siendo atacados pero después nos pidieron asesoría para ver como habíamos hacido ese ataque todas las empresas nos preguntaban que habíamos hecho para salir pero bueno esa es una anécdota que la tenemos presente otra de las cosas que te permite el IPv6 es la movilidad a nivel Perú puedes coger tu dirección IPv6 y si estás en la red móvil tu dirección IPv6 puedes tenerla en un móvil y te puedes mover por el Perú y tienes tu misma dirección IPv6 porque esto es un rango bastante grande de direccionamiento y que se puede reflejar hacia un punto a nivel de Perú se puede tener trazabilidad y se puede tener algún identificativo a nivel de país que eso lo tenemos hay un número de direcciones IPv6 asignadas a Telefónica que saben que son de Telefónica y nosotros sabemos a los clientes a quienes necesitamos pero puede tener movilidad en Lima te puedes mover con tu celular por todos lados y tienes tu direccionamiento IPv6 sin ningún problema ¿qué es lo que hemos hecho? nosotros estos son datos del año pasado estamos en el sexto lugar a nivel mundial esto a finales del año pasado en el uso de direcciones IPv6 creo que este año un poco han variado las cosas estábamos nos mostraba estábamos en 18 ¿verdad? 18% y esto se debe básicamente a que toda la infraestructura Telefónica del Perú desde el 2012 ahora el 2012 que empezamos con el compromiso de Telefónica para preparar sus redes para que soporten IPv6 la red de residencial lo que conocen como el servicio de SPIDI el 2012 ya tenía toda la infraestructura con el direccionamiento de IPv6 a la red de empresas a la que sirve a las instituciones del estado y a todas las empresas en el 2016 se implementó con toda la capacidad a nivel nacional para soportar protocolos IPv6 a finales del año pasado la red de televisión por cable no sé si ahora han visto que Telefónica un poco está llegando ya está dejando el SPIDI sino está llegando a los hogares con la red de televisión por cable la red de televisión por cable se habilitó para pasar los protocolos IPv6 y este año la red móvil completamente la red móvil va a tener el direccionamiento de IPv6 habilitado esto es un poco nuestro compromiso y se ve reflejado en la mejora de la calidad de servicio cada que nos acercamos a Alicam a pedir direccionamiento de IPv4 para poder dar más servicios nos niega nos dicen que ya no hay direcciones IPv4 y lo que hacemos es todos los usuarios de Telefónica sobre todo el residencial y el HFC en sus casas ya tienen direccionamiento de IPv6 y IPv4 el tema es que muchas de las computadoras que tenemos en las casas solamente manejan IPv4 entonces el tráfico que solicitan a Google a Yahoo a las páginas sobre todo las páginas en el extranjero lo solicitan en IPv4 por el origen en algunos casos podemos hacer el cambio pero eso va en mejora de la calidad que pueda percibir el cliente pero los que tienen las computadoras ya modernas la solicitud la hacen en IPv6 el tráfico que reciben ahí es de Google de Yahoo o de Facebook o de los proveedores de contenidos que ya tienen su contenido en IPv6 lo reciben en IPv6 y eso es lo que está generando la lectura que tenemos como primer país en Latinoamérica que tiene el consumo de IPv6 ¿qué es lo que estamos haciendo ahora y un poco por qué es que tenemos dificultades en el uso en proveer servicios de internet es que cuando se hace una solicitud de IPv4 al ser tantas las solicitudes y pelear por un solo direccionamiento IP es que se genera un cuello de botella al solicitar al recuebre de la información hacia los proveedores de contenidos que es lo que nosotros estamos buscando es tener más contenidos en IPv6 lamentablemente en el Perú no hay contenidos en IPv6 no hay hemos estado buscando hay algunas universidades o algunas instituciones que tienen alguna información en prueba de IPv6 pero no tenemos contenidos en IPv6 muchos de los operadores si bien es cierto tienen el IPv6 pero no tienen desarrollado el DNS en IPv6 es decir que el DNS lo que hace es interpretar la dirección nosotros escribimos una palabra en el buscador y esa palabra del buscador tiene que direccionarse a una dirección IP a una dirección numérica ¿ok? al no encontrar esa dirección numérica en IPv4 en IPv6 la van a buscar en IPv4 y el tráfico que se va a generar es por IPv4 entonces quien resuelve esas direcciones no todos los operadores en el Perú tienen el DNS server para resolver direcciones IPv4 entonces hay dificultad porque así su cliente tenga una página en IPv6 no va a poder llegar porque no resuelve el IPv6 eso es lo que nosotros queremos un poco en línea de lo que hemos estado hablando esta mañana es que si vemos importante como Telefónica y alguna vez fue el ofrecimiento de la compañía a las instituciones del estado que son las que más generan tráfico de internet es ayudarlos y asesorarlos a que sus contenidos puedan pasarse a IPv6 habíamos trabajado con algunas instituciones que también pertenecen del estado un plan de poder apoyarlos pero esto va muy lento va muy lento porque creo que una decisión política más firme podría ayudar que los contenidos sean IPv6 y mejoraría enormemente la calidad del servicio de acceso a internet en el Perú eso es en cuanto a los reguladores de telecomunicaciones a los proveedores de servicio ver que el compromiso también de poder resolver sus direcciones IPv6 de que su infraestructura pase a que también soporte IPv6 no todos tenemos esta infraestructura somos pocos los que tenemos esto y establecer conexiones entre los operadores a nivel de IPv6 ya lo hacemos por el medio del NAP en el NAP tenemos un PIR en IPv6 pero es un PIR que no tiene tráfico la mayoría del tráfico que genera telefónica en IPv6 no pasa por el NAP se va directo al extranjero porque todos los contenidos están afuera acá adentro no tenemos contenido si tuviéramos contenidos el tráfico en el NAP se aumentaría y eso es lo que buscamos desde nuestra posición un poco un poco en resumen es esto lo que quería mostrarles y siempre el compromiso de Telefónica está en esto en seguir el desarrollo del IPv6 muchas gracias Fernando buenísimo lamentablemente tenemos muy poquito tiempo pero queríamos cerrar después de una pequeña conversación que tuvimos con los panelistas preparatoria de este panel con el tema de seguridad el tema de seguridad nos puede dar dos días tres días para hacer muchos eventos porque tiene muchísimos temas de interés de todos nosotros en los temas de gobernanza muchos actores están interesados en esos temas se discuten en el congreso se discuten en el órgano ejecutivo quienes negocian afuera y tratan algunos temas con otros países en las universidades pero no queríamos queríamos solamente dar una pequeña reflexión y Oscar nos va a ayudar con eso en representación de todos del tema de seguridad y es que a veces cuando hablamos del tema de seguridad nos enfocamos en el tema de derechos humanos y ya lo vimos en la parte del panel anterior en los debates sobre el equilibrio que debe haber entre los debates sobre la protección y la seguridad de los ciudadanos y la libertad de expresión y otros derechos fundamentales y cómo hay un balance entre estos derechos que es difícil muchas veces de manejar pero a veces nos olvidamos de qué está detrás en el internet en la parte técnica cómo se puede a través de una medida mal tomada o a través de una decisión que busque proteger o que en muchos casos de buena fe busque proteger algún bien o a los ciudadanos pues pueda afectar el libre flujo de información en el internet y realmente a veces se toman medidas por desconocimiento entonces queríamos simplemente dejarlos con una pequeña reflexión sobre ese tema que Oscar nos va a contar un poquito cerrar van a ser cinco minutos y si tienen preguntas sobre el panel no vamos a poderlas hacer ahora porque tenemos que darle el espacio en este momento al siguiente panel para poder dejarles espacio a ustedes para que almuercen y podamos cerrar a tiempo pero seguramente se van a encontrar con estos caballeros al final y van a poderlos abordar si tienen alguna pregunta puntual entonces los dejo para cerrar con Oscar Muchas gracias y bueno LACNIC por sus funciones ocasionalmente recibe solicitudes de darle baja alguna IP a partir de alguna investigación judicial por fraude por un tema no sé como la infantil o un tema significativamente complejo entonces nuestra respuesta es intentar orientarlos en cómo hacemos ese proceso primero tratamos de no hacer eso primero no lo podemos hacer técnicamente no está en nuestras manos darle baja a una IP segundo tratamos de orientar a quien nos hace esa solicitud porque a veces no es solamente una entidad de gobierno sino a veces es un juez a veces es una entidad regulatoria diversas entidades tratamos de orientar primero en las implicaciones que tiene dar debajo de un sitio o bloquear un sitio porque lo que nos piden es bloqueen tal página y tal dirección IP y obviamente lo que intentamos es hacerlos conscientes de las implicaciones técnicas que tiene bloquear una IP porque a veces nos mandan bloquear no solamente la IP del sitio sino el bloque de direcciones IP que responden por el sitio entonces ese sitio a veces está ubicado en una granja de servidores que tiene miles de páginas para diversos usos diversos usos que pueden ser un banco bueno un banco probablemente no puede ser pero puede ser sí la entidad de recabatoria de impuestos nacional el ticket master local la entidad protectora de derecho del consumidor local en fin entidades tan diversas que se encuentran dentro de ese bloque de direcciones IP que pueden ser afectados por esta medida de bloqueo de quien está haciendo del solicitante entonces tratamos de concientizarlos de esos aspectos tratamos de concientizarlos también de que en todo caso si esta medida es imprescindible y es la única que aplica dentro de su marco jurídico de hacerlos conscientes que tiene que ser como un proceso final o como una resolución final de un proceso de un debido proceso porque esto no puede ser como una medida precautoria por sus diversas implicaciones por sus diversos efectos colaterales que puede tener de alguna manera hemos sido exitosos en generar esa información porque a veces es el mismo solicitante que como les digo puede ser muy diverso desde una entidad de gobierno hasta un regulador hasta una entidad judicial esa misma entidad no quería dar de baja el sitio pero cuando le damos estas herramientas o estos elementos de implicaciones se dan cuenta que efectivamente esa no es la medida y buscan alguna medida alterna como puede ser dirigirse al proveedor de acceso que da vida a esa página en vez de pedirlo a nosotros o en vez de pedirlo a ciertos intermediarios que no tienen esa facilidad de cortar el acceso entonces como reflexión es no no defendemos el bloqueo de sitios definitivamente no lo no lo promovemos hay ocasiones en que entendemos que bajo el proceso judicial debido al proceso tiene que haber una baja en un sitio y lo que hacemos es indicar las implicaciones para que esto se haga con menores implicaciones técnicas y a los usuarios posibles para que haya la menor afectación bueno pues quisiéramos hablar muchísimo más pero nos van a regañar entonces muchas gracias a todos los invitados y bueno le damos paso al siguiente panel un aplauso para ellos muy bien agradecemos entonces la participación de Ana Lucía Lenis de Google que ha participado como moderadora del panel seis recursos críticos y seguridad de internet donde participaron Rolando Toledo Oscar Robles Rodrigo de la Parra Fernando Blácido Ed Lewis de RCP LACNIC y de la Parra de la Parra